Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, autoridades vigilan un enjambre sísmico en el occidente del país. Al menos 10 sismos de magnitudes entre 4 y 0.8 grados Richter se han registrado en Achuapa y el Sauce en León, sin que hasta ahora se reporten daños. El MTI inaugura el tramo de adoquinado en el Jícaro, Nueva Segovia. El proyecto, que va de Suzukayan a las vueltas, tiene un costo de 118 millones de dólares y fue financiado por el Bessie. En internacionales, Nueva York guardó seis minutos de silencio en recuerdo a las víctimas del 11 de septiembre. Desde Washington, Barack Obama y su esposa Michelle conmemoraron también el aniversario de los atentados terroristas. En deportes, Leo Messi no se entrenó con sus demás compañeros. El argentino, que debía incorporarse hoy, estuvo ausente debido a su segunda paternidad. Su esposa, Antonella Rocuso, dio a luz su segundo hijo, Mateo. En fama, Donald Trump es ahora el dueño del 100% de Miss Universo. El magnate multimillonario compró la mitad de la NBC de la organización Miss Universo y resolvió todas las demandas contra la compañía mediática. Para informarse más de estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.